Y compartimos la nota policial de todos los días. En este caso sucedió el miércoles por la noche en Cerro Solo. Dos motochorros asaltaron con un arma a un vecino del sector. San Bernardo y Avenida Congreso. Aquí fue interceptado un hombre ayer por la noche a las 20 horas cuando caminaba por esta zona, una zona muy oscura, dicen los vecinos. Fue interceptado por dos motochorros que con un arma de fuego le robaron los dos teléfonos celulares que tenía esta persona. Radicó la denuncia en la seccional quinta de policía y ya trabaja brigada de investigaciones en el caso. ¿Qué dicen los automovilistas, los vecinos, con respecto a esta modalidad que ya a algunos comienza a asustar? La policía promete mayores controles. No, mirá, me enteré por vos recién, pero está jodida la mano acá. Está muy jodida, están robando mucho todo, no se ve mucho la policía últimamente tampoco. ¿Qué piden ustedes como vecino? Y que haya más seguridad, que haya más control y todo. Sí, eso es lo que estamos pidiendo siempre. ¿Esto de que exista el motochorro, esta modalidad que no se veía, lo preocupa? Y sí, parece Buenos Aires ya esto, parece. La verdad que ahora últimamente están robando bastante acá en el barrio y ahí necesitamos que anden un poco más los policías, que por ahí andan rondando, pero viste que como es tan amplio el barrio, se amplió bastante, por ahí viste que los accesos están bastante abiertos y se movilizan muy rápido. Y son vecinos, hay vecinos que entran caminando al barrio, son gente más humilde que no tienen movilidad y andan, tienen que salir y el colectivo da solo la vuelta por aquel lado, viste, pasa cada una hora. Y bueno, entonces necesitaríamos, por ejemplo, que haya un poco más iluminación también ahí porque pasan la gente y... Una zona muy oscura esta, ¿no? Sí, es bastante oscura, en la noche está oscura, solo recién hay luz de vuelta del otro lado. Y generalmente siempre andan robando, por ahí no se denuncia mucho en los casos porque por ahí vos perdés más tiempo, perdés, ir a hacer una denuncia y no recuperás nada porque viste que también la justicia actúa muy lento. La vuelta pasada le robaron un teléfono a una señora y tuvo que terminar yendo a buscar a la fiscalía, siendo que le sacaron al chorro ahí en el momento. Tuvo como cuatro meses sin teléfono hasta que le entregaron el teléfono. Y piden más seguridad. Sí, un poco más de seguridad estaría mejor, sí. Es un hecho por ahora aislado, en donde se produce justamente, en principio sería un arrebato, estamos tratando de establecer si realmente portaban armas de fuego o no. Sucede que muchas veces las víctimas en el temor, obviamente, que lo aborden dos personas arriba de una motocicleta, justamente les causa esta impresión de que pueden estar armados o no. Sin embargo, el hecho, obviamente sí es grave, es un hecho donde pasan por una calle determinada estas personas y arrebatan a una mujer dos celulares. Nosotros continuamente hacemos este tipo de controles sobre, digamos, personas que se movilizan en este tipo de vehículos. Sí, las directivas son precisas en ese sentido y obviamente vamos a aumentar los controles sobre los motociclistas.